El periódico ¿Qué está leyendo Rosa? El periódico ¿Pero cómo va a leer el periódico? ¿Y hace usted mucho? Cantiguero Pero ahora se lee en la tablet Se va cómodo Ya, pues está leyendo pero yo estoy leyendo la boderzu Pero esta es la boderzu.es Es que esta gente han abierto una nueva web Yo, yo, que bien estoy ahí ¿Quién me ha puesto muy bien? No, 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 no